Los 4 mejores regalos para sorprender a tus seres queridos. El pasamontañas L&P es uno de los mejores que he utilizado en mucho tiempo. Es transpirable y se ajusta perfectamente al rostro, otorgándome una sensación de comodidad y protección al mismo tiempo. Lo he utilizado para salir en moto, y para practicar deportes al aire libre como esquí, correr y otros, y nunca sentí ninguna incomodidad durante su uso. Además, su pañuelo funcional es un plus que sirve para muchos otros usos. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier actividad al aire libre. Compré este set de regalos para el cumpleaños de mi hijo y debo decir que quedé encantada. Los 48 productos vienen en diferentes diseños y temáticas, lo cual les encantó a los niños del colegio. El tema de la selva es muy divertido, y les permite a los niños imaginar y crear nuevas historias. Además, están hechos a mano y la calidad es excelente. Los padres de los compañeritos de mi hijo me preguntaron dónde los compré, y les recomiendo comprar este set para sus fiestas. Definitivamente, volveré a comprarlos. Me encanta mi taza mar de té. Con su divertido diseño de E.T. acompañado de la frase, ¿a quién le gusta la siesta? Es perfecta para tomar mi café por la mañana o para animarme a levantarme después de una siesta. Además, su capacidad es perfecta para aquellos que amamos beber grandes cantidades de líquido. La calidad del material es excelente y la impresión está bien hecha. Sin duda, esta taza se ha convertido en mi favorita en la casa, y la recomiendo a todos aquellos amantes del café con un sentido del humor. Me encantó este set de 24 piezas para regalar en cumpleaños, especialmente para los niños en la escuela. Los regalitos de un euro son perfectos para cualquier ocasión festiva, y me gustó que se adecuan al tema de la selva, algo que a los niños les encanta. Además, están hechos a mano y son suministros creativos para pintar y escribir. La calidad de los materiales es buena, y son muy útiles para cualquier tipo de manualidad. Sin duda, recomiendo estos regalos para padres y profesores que quieran tener un detalle con los pequeños. Están geniales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.